Hola, ¿qué tal? Yo soy José y esto es Cucha que te diga. Hoy os traigo un vídeo, es una colaboración, pero estoy súper hiper mega contento de lo más contento del mundo mundial que se pueda estar en la vida del mundo. Porque es que mira, era algo que yo estaba buscando, que estaba buscando precio, comparando precio, esperando oferta. Y cuál es mi sorpresa, que nos ponemos en contacto, porque aunque es una marca, la colaboración es con un distribuidor y vendedor oficial de esa marca. Y no se trata de nada más, ni más ni menos, que de Fran Garrido, al que yo le compré la olla GM. Fran Garrido, que es distribuidor y vendedor oficial de la marca Zecotec. ¿Y qué es lo que me ha mandado Fran Garrido? La freidora de aire. ¡Estoy loco, lo oro! ¡Estoy loco, loco! Bueno, mira, aunque sea así un poquito dificultoso, así por encima, os voy a decir que la temperatura se puede regular entre 80 y 200 grados centígrados. Que tiene ya 8 programas, digamos, 8 modelos preconfigurados de programas. Si queréis hacer patatas, carnes, empanados, pollos, ahora ya os lo iré enseñando todo. ¿Vale? Que el control es táctil, súper fácil, ¿vale? Que trae una rejilla para que luego cualquier porquería quede abajo y la puedas limpiar, pero nunca va a ser como la porquería que nos queda en una freidora de aceite. ¿Vale? Luego, que cocina con una sola cucharada de aceite, que es la grande, la de 5,5 litros. O sea, que yo me imagino que será que si yo eso lo llenara de aceite necesitaría 5 litros y medio. Me imagino, porque encima es la grande. Y 1700 vatios de potencia y el perfect cook, perfect cook, que es el sistema ya, el último modelo que hay, el sistema de aire caliente. ¿Vale? Entonces, voy a pasar a enseñarosla. Que para esto, voy a pedir, voy a hacer balanza, pero voy a, primero, vamos a ver que nos trae, no me la quiero cargar. Es que estoy súper contento, os lo prometo. Porque ya os digo que estaba con unas ganas de loca y encima que me... ¡guau! Bueno, pues primero que nada nos encontramos un recetario. ¿Vale? Un recetario, porque claro, a todo el mundo se nos viene lo primero las patatas fritas a la mente. Pero os vais a quedar alucinados de todo lo que podéis hacer en estas freidoras sin aceite. Es que os vais a quedar alucinados. Alucinados. Bueno, aquí os voy a poner, yo qué sé, esta foto voy a ponerla, por ejemplo. Jamoncito de pollo a la fina hierba. O sea, de loco. Y luego os trae lo que es el... lo que son las instrucciones. ¿Vale? Que esto, leírsela por encima siempre bien. Aunque estos electrodomésticos hoy en día son muy intuitivos y muy fáciles de utilizar. Pero siempre hay que echarle un... una hojita. Ya le he sacado. Mira, nos trae de regalo seis... me parece que son seis, ¿no? Sí, un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis moldes para magdalena, casquets, lo que queréis hacer de silicona, ¿vale? Pues, por eso, si la abrimos, tened cuidado, que trae un cartoncito aquí abajo. No la vayáis a utilizar la primera vez con el cartón. Y mirad la... la... la profundidad que trae. Esto es una rejilla que trae para lo que os he dicho, ¿ves? Para que la... cualquier cosa, cualquier juguito, cualquier historia que vaya saltando, soltando, lo que hagáis, vaya cayendo abajo, ¿eh? Pero, ¿qué es el onde? Bueno, ahora la vamos a encender. ¡Ay, qué visión! ¡Qué visión! Habéis visto que se ha encendido esa... el pilotito hace rojo, ¿no? Bueno, pues eso. Le damos... Y la encendemos. ¿Veis? Y enseguida se nos pone por aquí todo el... el sistema de lo... de lo que ya viene, digamos, programado. Bueno, si queréis patatas, si queréis... Aquí pone bacon, pollo, esto creo que es marisco, carne, esto no sé lo que es, verdura, pescado... Por eso digo que hay que echarle también esta cita a las instrucciones y al recetario, ¿vale? Que lo puedes utilizar manual. Tú pones dentro lo que tú quieras y ahora tú dices, porque eso ya con el uso y conforme vayáis experimentando, tú dices, bueno, pues voy a poner, ¿qué te digo yo? Una chuleta o siete chuletas, las que me quepan. Esto es la temperatura. Pues las chuletas las voy a poner, ¿qué te digo yo? Bueno, las vamos a dejar a 180, las chuletas, ¿vale? Y ahora quiero que en vez de quince minutos... En diez, porque yo ya la he aprobado, por ejemplo, ¿no? Y ahora pues le daremos aquí... Es que prácticamente es imperceptible. Y ya estaría funcionando. Hay otra cosa que, por ejemplo, la paramos, ¿no? Si queréis ver cómo va a la cosa, si necesita más, necesita menos... O tú dices, bueno, pues ya lleva cinco minutos, voy a ver cómo va. Y ya está tan fácil como abrirla, se para, miráis... ¡Oh! Pues mira, pues le hace falta dos minutos, tres minutos. La lo voy a meter y empieza desde donde la abristeis, ¿vale? Así que está, de momento, el funcionamiento estamos viendo que está fácil, ¿sabes? Porque entre lo que ya te viene programado y luego las cosas que tú dices, Bueno, pues voy a programar, voy a ver esto, porque yo he visto en un momento dado... En unas chuletas que me puede tardar, no es más de una sartén, en diez minutos. Pues le voy a poner cinco, por ejemplo. Y a los dos minutos y medio, pues tú mira, ve cómo van las chuletas. ¿Tú comprendes? Así que, como dicen que más vale... Una imagen vale más que mil palabras. Y un vídeo, más que un millón. Bueno, os voy a dejar ahora un par de recetitas que hemos hecho con ella para probarlas, ¿eh? Facilita. Pero lo primero van a ser unas patatas fritas. Porque, vamos, yo creo que será lo que primero ha probado todo el mundo, hacer unas papas fritas. Lo primero son unas patatas fritas, que salen de muerte. Y lo segundo, es una sorpresa, una sorpresa en el sentido de que, como la foto que os he enseñado, que en una freidora normal, pues lógicamente, no podéis hacer. ¿Vale? Así que, os dejo con las recetitas y ahora nos vemos otra vez. Pues ya tenemos la freidora precalentada. Vamos a utilizar patatas congeladas, que dicen que todo el mundo, de que sale estupenda. Así que, vamos nosotros a probarlo. Es que lo que pasa es que no lo había puesto a grabar. Ay, señor. Que eso, que hemos hecho esta cantidad de patatas con el aceite de oliva. Yo le he echado más que un flip. Porque, por lo largo, tiene que ser una freidora sin aceite. No, pero que ya lo he probado en otra vez anterior. Y la verdad que así sale muy buena. Le he dado al menú de patatas fritas, 200 grados, 18 minutos. A eso de, a la mitad de tiempo, pues le echamos un vistazo, la removemos un poquito y a ver cómo están. ¡Qué invento, nena! ¡Qué invento! Pues ya ha llegado a las 9 minutos. La sacamos. Las vemos cómo están. Vemos que ya están cogiendo, ¿ves? El fuego doradito. ¡Ve! ¿Lo veis? Las movemos un poquito. Y vamos a... Y seguimos. Faltan 4 minutos, pero yo creo que le he hecho un vistazo. ¡Oh, esto está ya! ¡Ay, qué estupendo! ¡Ah, vamos a probarla! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Buenísima! ¡Oh, qué beca! ¡Mira, Maggie! ¡Qué buena, Maggie! Ahora, le he quitado el este y con un pañito, con un trapito. ¡Listo! ¡Qué cosa más! ¡Qué invento! ¡Qué invento tú! ¡Ay, que me dicen que queda poca batería! ¡Pues venga, nos vamos a comer! ¡Y ya! ¡Me estoy llorando! ¡Cuándo has escuchado de que vamos a comer! Bueno, pues mira, ahora vamos a probar a hacer una pizza de esas que yo hago con la base, que es una tortita de estas de Dunu, de estas mexicanas, ¿vale? Que tenéis la receta de cómo hago esta pizza aquí en el canal, ojalá os la dejaremos también por aquí para que la veáis. Simplemente que me he servido de la rejilla que trae la freidora como guía para recortarla en la misma forma, ¿vale? Ya que redonda completamente, no me cabía. Así que nada, voy a prepararla con todo lo que nosotros le solemos poner y a ver qué tal nos sale. Pues mira, ahora como si de cualquiera os no se tratara, vamos a precalentarla, la dejamos a 180 grados, el tiempo se lo vamos a bajar, tres minutitos, ¿eh? Y le decimos que sí. Y ahora ya va precalentando, mientras terminamos de ponerle los ingredientes a la pizza, ¿vale? Bueno, pues como veis, ha precalentado, ha parado, le he metido la pizza, le he dejado estos... Uy, nos vemos con la sombra. Le he dejado estos trocitos de papel de horno por los laterales para que me sea más fácil el ponerle ahí a la hora de sacarla cuando esté hecha, ¿eh? Y nada, ahora ya solo nos queda cerrarla, le damos, lo encendemos, 180 grados y en principio le vamos a poner... 8 minutos, ¿vale? Y a la mitad del proceso, pues veremos a ver qué tal va. Bueno, pues las he parado a los 4 minutos, ¿vale? Y ya vemos que el quesito va cogiendo color. Así que yo creo que le vamos a dejar los 4 minutos que restan, ¿eh? Y yo creo que con los 8 minutos que hemos seleccionado al principio yo creo que va a quedar riquísima. Pues aquí la tenéis, no me digáis que no tiene pintaza la pizza, ¿eh? Es que es increíble. Yo me he quedado alucinado. Vamos. Increíble. 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 De bonita, de buena pinta. Y bueno, que tiene que estar riquísima porque nada más que hay que verla. Venga, pues vamos a preparar otra receta. Bueno, pues vamos a hacer otra prueba. Esto es un resto de capsulón que me quedó. Entonces lo he partido así. Y ahora pues le pongo el pan. Y vamos a probar. Si me lo calienta, ve que tal me lo calienta. Voy a intentar con una mano. Ya lo he precalentado. Y ahora no sé cuánto. Mira, le voy a dejar 180. Tres minutos. Cuatro minutos. Y vamos mirando. ¿Ok? Vea. 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 Pues ya me ha sonado. ¡Ay! ¡Ay, qué pinta! Voy a sacarlo. Calientito. Mira cómo cruje. ¡Ay, qué bueno! Y ahora a esto. Le he hecho la salsa a esta yogur. Y para una cena divino. ¡Ay, qué cosa! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os habéis quedado? Y eso es algo que hemos probado hacer. Entre viendo el recetario y todo el tema, pues... Y aparte, viendo recetas y todo el tema, lo que se nos ha ocurrido más o menos que podría hacer este bicho. Pero me estoy dando cuenta de que puedo hacer de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Porque hay gente que hace calchopan, gente que hace bizcochos, gente que hace... Ya te digo, si te viene la gesta de silicona... O sea, que es que esto es ponerte a experimentar y tiene un... Es un mundo de... Un mundo nuevo, vamos. Un mundo nuevo. Yo creo que entre esto. Entre esto. ¿Y qué te digo yo? ¿Y una termolide? O de la misma marca C.C.T. Ya no te hace falta más nada en la cocina. Es que no nos va a hacer falta ni nada, ni nada, ni nada, de nada. De aquí en Aneso. Así que... Estoy súper contento. Porque es que estoy súper contento de que esto ya llegue a mis manos. Muchas gracias, Fran. Fran Garrido abajo os voy a dejar su teléfono, que aparte de la marca C.C.T. Lleva el tema de la joya, ¿vale? Y el link, por si no queréis hablar con él, que yo os aconsejo que habléis con él, porque es un tío de puta madre. Es un tío de puta madre. Aparte, te aclara todas las dudas que tú tengas y todas las cosas. Es mucho mejor hablar con alguien en persona, porque tú te vas a comprar este aparato... Perdón. Tú te vas a comprar este aparato y es mucho mejor hablar con alguien en persona, que tú tienes una duda. Esa persona que está aclarando la duda en directo, por teléfono, ¿eh? Que no va a hacer pedido, que luego te venga la duda. ¿Y a quién le pregunta tú? ¡Ey! ¿A quién le pregunta? ¿Va a llamar a la fábrica? Para ver si le tiene que dar dos minutos más las pavas fritas. Por eso te digo, que os dejo abajo el teléfono de Fran Garrido, ¿vale? Que es tanto de esto como de la olla. Le podéis preguntar por todo. Y luego os voy a dejar un link, ¿eh? Que si la preferís pedir por ese link, es como si directamente se la estuvierais comprando a él. Porque, os vuelvo a repetir, que el que me hago, con el que hago la colaboración, es con Fran Garrido, ¿vale? El vendedor oficial, vendedor oficial de la marca CECUTEC. No ha sido CECUTEC en la que se ha puesto contacto conmigo, ¿vale? Lo estamos haciendo, la colaboración es del comercial, del vendedor autorizado de la marca CECUTEC. Entonces, os dejo el link, que si picáis en ese link, ya sea para la olla o para cualquier cosa de CECUTEC que tengáis ganas de tener, picáis en ese link y automáticamente es como si lo hubiera vendido él, ¿vale? Os lo hubiera vendido él, entonces os agradecería que picárais en ese link, ya que él ha tenido la deferencia de mandarme la freidora para hacer la colaboración. Y, aparte, que estoy como los locos, como los locos porque yo tenía unas ganas horrorosas de tenerlas, horrorosas. O, si no, lo llamáis por teléfono. Así que, que nada, darle muchas gracias a Fran Garrido, que además es de mi tierra. Y, nada, que os animéis, que la hay de varios litros. La he ido a ver el tamaño, para que si sois una persona, si sois dos, nosotros somos dos, pero yo digo, yo hasta él me lo digo. Dice, mira José, aunque seáis dos, burro grande, ande o no ande. Digo, pues sí, ah, porque se me olvidaba, se llama, que es lo más importante, la Seco Free Advanced 5000 Black. ¿Me ha enterado? Seco Free Advanced 5000 Black. Así que, que nada, que me voy a poner a hacer más bicheo y ya que tengo esto aquí, pues no sé, haré unas magdalenas, bueno, unas algo, pero yo algo tengo que hacer, Mari. Y eso, y que todo lo que vayamos cocinando, pues os lo iremos sacando en los vlogs y en las cositas que hagamos, ¿vale? Así que, nada, que Frank, que gracias de nuevo por haberte acordado de nosotros y a mi grupo de mi canal, venga, animaros, animaros, que hay que ayudar, nos tenemos que ayudar unos a otros y ayudar a la gente de la tierra. Bien, ayudarnos unos a otros, comprárselos, al chaval, en vez de las fábricas grandes, al chaval, para que ganes tu dinero también. Y todos estemos contentos, ¿eh? Y ya te digo que cualquier duda que tengáis, tanto de este como de cualquier aparato de la marca C.C.T., él, sin molestias, sin mamas, que te la aclara y ya está. Pues nada, aquí me quedo, que no te olvides suscribirte, darle a like, comparte si quieres este vídeo, darle a la campanita y nada, y que llaméis a Frank. ¿Eh? Que llaméis a Frank, así que, porque si vendemos muchas, ¿eh? Si en el canal vendemos muchas, pues Frank me manda más cositas. Así que nada, que un besito muy grande, muy grande, muy grande, y que estoy súper contento, y que una vez más, muchas gracias Frank. Y sé, sé de más, que, que más de una va a vender, porque yo tengo aquí detrás gente guay, así que nada, que un besito, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Ay, qué contento estoy con mi peidora! ¡Ay, qué contento estoy con mi peidora! ¡Ay, ya puedo comer empanado, sin engordar! ¡Ay, ya puedo comer todas las cosas de esas sin engordar! ¡Ay, ya puedo comer! ¡Ay, ya puedo comer! ¡Ay, ya puedo comer!